Según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, aún faltan varios frentes fríos por llegar al territorio mexicano, por lo que las temperaturas cálidas presentadas recientemente no deben ser motivo para bajar la guardia, pues los virus respiratorios siguen con una alta circulación, aseguró Lucía Reyes Veina, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Zacatecas, al dar a conocer el reporte semanal sobre padecimientos respiratorios. Agregó que esta última semana fueron detectados 25 nuevos casos de influenza, con lo que se acumulan 509, en lo que va de la temporada invernal, por lo que es de vital importancia que la ciudadanía continúe con medidas preventivas como el lavado de manos, la limpieza de superficies y la ventilación de casas. medidas preventivas son la vacuna, la lactancia materna, alimentación adecuada, el lavado de manos es bien importante compañeros y la ventilación que hay en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. La limpieza de superficies no se nos olvide, también es parte de la prevención de infección de infección respiratorios y en especial, pues ahorita que hablamos de influenza. Prácticamente, ¿cuánto falta para que concluya la campaña? Cuatro a cinco semanas. Y ya, bueno, al estar casi al final, ¿podrían considerar que este año hubo mayor contagio que en el año anterior en total o...? Tenemos 509 casos, temporada, hablamos de temporada invernal, 20, 22, 20, 23, fueron 719 casos y ahorita llevamos 509 casos. Entonces, más o menos se va dando. Sin embargo, si estamos viendo en febrero con más índice de casos, más número de casos, en un momento dado, ¿qué quiere decir? Que sigue la circulación y que nos tenemos que seguir cuidando. Recordemos que este año hubo más frío en los frentes fríos, ¿verdad? Y nos faltan aún alrededor de 20, de 18 a 20 frentes fríos. Entonces, se nos terminan los frentes fríos hasta mayo. Entonces, sí hay que seguirnos cuidando, protegiéndonos y siempre hay que oír en meteorológico las noticias para ver cómo va a estar el día, porque a veces amanece muy frío y al mediodía hace mucho calor, pero entonces los mandan a los niños sin una chamada o los niños ya cuando sienten calor se quitan la chamada y no prevén que pueda provocarnos ese enfriamiento que nos pueda dar y alguna contribuye para la infección respiratoria. Por su parte, Jorge Luis Ausedo Hernández, director del Centro Estatal de Vacunología, informó que hasta el día de hoy suman ya 436.791 dosis aplicadas del biológico contra la influenza, de las 496.000 fijadas como meta, lo cual se traduce en un avance del 88% en la vacunación contra este virus. De aproximadamente un poquito más de 150.000 disponibles, llevamos 125.000 aplicadas. Para la Secretaría de Salud, de nuestra meta de 158.000 dosis por aplicar, ya se llevan 136.921 dosis, que representan un 86% de avance en cuanto a vacuna contra influenza. Como lo acaba de mencionar la doctora Lucía, pues prácticamente rebasamos en este mes la cantidad de casos esperados, entonces esto nos quiere decir que la circulación del virus aún sigue, sigue vigente, sigue fuerte, y pues la mejor forma de prevenir complicaciones por influenza es la vacunación. Continuamos invitando a la población a que acudan a sus unidades a solicitar la vacuna. Insistimos en las dosis de los menores de 5 años y sobre todo en las segundas dosis de estos pequeños que no han tenido esquema completo en su vida. ¿Qué quiere decir? Que es la primera vez que les están aplicando la vacuna de influenza. Es importante que acudan a recibir su segunda dosis para tener su esquema completo y que en próximas temporadas solamente ocupen su dosis de refuerzo. Gracias. 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 Gracias.